De Boca, la gol pelotoso para el más tenso, va entrando la área, va a tirar, tiró, gol! Gol! De Boca! Más tránsito, corrido por el medio! Acá a marcar el primer tento, derrotando al arquero, Clef Alemán! Cuando se iban a cumplir 15 minutos de juego, un pase en profundidad, apareció como de costumbre, contragolpeando por el medio, Mastrangelo, y la pelota, ante el clamoreo de la concurrencia, ya está durmiendo en el fondo de la red.